y claro que mi gente aquí jani chin en esta ocasión un vídeo nuevo es algo un poco diferente vamos a empezar con eso también yo estoy planeando hacer serie en carex street armar una comunidad voy a dejar el link del grupo de whatsapp de care street para que vayan a ese grupo y todo el que tenga el juego pueda jugar conmigo también voy a hacer un servidor de disco para para que nos comuniquemos por ahí y podamos hacer buenas carreras y serie es muy buena de carex street pero en este vídeo mi hermano menor me acaba de desafiar a una carrera en carex street y yo voy a buscarlo eres está aquí en la casa yo voy a buscarlo me ha desafiado en una carrera y vamos a ver qué tal se da la carrera con mi hermano a ver si lo puedo encontrar la duda ok mira esto tú tienes un carrito amarillo la 9 si te encuentro yo estoy aquí me invito tiene que apagar el multijugador y vuelve a aprender ok vamos a hacer dos carreras pero yo voy a cambiar de coche porque creo que voy a ir de abuso con él porque él tiene el primer coche el carrito amarillo entonces tengo que cambiar de coche para no ir de abuso con el chicos voy a cambiar de coche primero voy a poner un coche voy a poner el agua o azul porque como mi hermano es nuevo él no tiene coche bueno y tiene el carrito amarillo va a ser abuso ganarle la carrera entiende a ver si él me encuentra estamos tratando de emparejar mira este player quiere hacer carrera también pero es con mi hermano gente ya llegó mi hermano ya aquí está el del carro amarillo vamos a probar cuál vehículo sería mejor de la camioneta azul o el carrito amarillo solo son los vehículos que te ponen al principio al inicio está el rojo está la guaguita azul y el amarillo y mi hermano y yo vamos a hacer una carrera para probar a ver cuál de los dos mira lo acaban de chocar a ver cuál de los dos vehículos es el mejor ya te mandé para la carrera y acepta vamos allá a la cuenta de tres salió adelante vamos allá vamos allá la camioneta azul lo dejo atrás gente lo dejo atrás vamos a ver vamos a ver todavía no se sabe hay gente hay gente no 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 el paso me hace rebalar creo que esta es de dos vueltas no ah no es de una bueno me lleva a ventaja gente creo que perdí va a haber una segunda ronda dios por el simple hecho de chocar vamos a ver si lo alcanzo gente no es una vuelta no es la posición chandel si 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 la posición que tu llevo vamos 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 si el choca gano yo la esperanza es lo último que se pierde gente vamos 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 uy chocó 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 gente vamos 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 que lo alcanzamos gente ya estoy cerca estoy cerca ya estoy cerca no 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 choqué porque un atajo gente un atajo no 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 ya ganó 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 vamos a una segunda ronda gente eh se nota que el agogo es mejor porque el agogo tú no viste la distancia que y yo choqué dos veces se nota que la hueva tiene mayor potencial ya ya estoy llegando ya llegué ven 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 la segunda ronda gente vamos allá dale dale invítame tú vamos allá segunda ronda gente choqué dos veces y la hice malísimo vamos a ver ahora vamos 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 si mira la guaguita tiene mayor salida también ya ustedes saben inicio del juego guaguita azul gente guaguita azul es la mejor opción si si por mucho por mucho miren la distancia chicos por mucho guaguita azul gente vamos allá vamos allá sin chocar vamos 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 no no te mete el pasto no te mete el pasto gente no se metan nunca al pasto con ningún vehículo mejor frenen porque por eso se pierde mucha carrera gente yo creo que va a haber una tercera porque para el desempate vamos a ver nadie sabe tenemos que hacer desempate mira ya ni se ve en el mapa gente ya ni se ve mi oponente la guaguita es mejor que el carro amarillo chicos solo que cuesta un poco más ay 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 tranquilo tranquilo es mejor frenar gente siempre frenen ah este es de dos vueltas gente este es de dos vueltas así que queda otra ronda ya no va a haber una tercera no esta vale por dos aún tiene tiempo de ganarme vamos allá vamos allá la guaguita azul coño alcánzame chándale alcánzame alcanza y hoy viene 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 aquí me salió la piz es siempre en el momento me va a alcanzar gente, me va a alcanzar me tengo un nervio de pronto ya casi viene la meta gente ya casi viene la meta he ganado he ganado he ganado he ganado he ganado gente ya ustedes saben guaguita azul cuando vayan a iniciar en cara x street mi hermano menor le ha perdido la carrera like para parte 2 con ya con diferentes vehículos o vehículos ya más modernos mejores vehículos un BMW contra un un Mustang esa va a ser la siguiente carrera contra mi hermano así que apoyen este vídeo dejen su like, suscríbanse si son nuevos por aquí y activen su campanita ya ustedes saben para que youtube lo notifique bye